En los escenarios desde hace más de dos décadas, Mago de Oz, uno de los grupos con más seguidores y mayor reputación en la escena musical nacional, hizo vibrar a una Plaza Mayor de León que se rindió al heavy metal español. El hechizo de la banda de folk metal volvió a conquistar a los miles de leoneses en un concierto donde la banda presentó Finisterre Opera Rock, una reedición del disco del 2000. Grandes clásicos que retumbaron en una Plaza Mayor que se quedó pequeña para acoger a los cientos de devotos de una banda que tras una larga espera volvía a reencontrarse con su público leonés. Poesía hecha música detrás de guitarras eléctricas que se entremezclaban sus notas con la flauta travesera y los clásicos violines en un concierto que volvió a vivir su punto álgido cuando el grupo tocó Fiesta Pagana o Finisterre, temas bandera de esta banda española. Más de dos horas de intenso directo que se convirtió en la guinda para la gran noche de San Juan y también el inicio de los conciertos de artistas de la talla de Antonio Orozco Sidoni Obertinos Borné que a lo largo de estas fiestas pasarán por el escenario de la Plaza Mayor.